Realizando ajustes Hoy lo más nuevo en el canal vais a poder ver una de las series que antes realizaba Iniciando base de datos Un pequeño ejemplo de lo que va a llegar pronto, en la próxima semana Próximo objetivo Ya es que erais muchos los que queríais ver un nuevo vídeo de... Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hola muy buenas a todos y bienvenidos a cada domingo Bueno, cada domingo no, bienvenidos al raja raja de cada domingo Granadas aturdidoras, sedadoras y... ¡Hostia! Jajajaja Esto ha sido alucinante Ok Me cago en la mierda Que bien empiezo Eh... Daciel, Daciel ¡No, no, no! Eh... ¿Tenemos un imán o qué? Peter Me lo meto por aquí Mírame... Peter Peter no Peter no te adelantes por favor que te me van a matar Bueno... Siempre te querré Ayuda, me aliado, me quieren matar Siiii ¡Ja! ¡No! Veo vídeos del Black Ops 1 Me... ¡Jamón! 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 ¡Síii! ¡Como un canguro! En 3, 2, 1, ahora ¡No! ¡No! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Sí! Ya lo encuentro mejor Ahora mismo lo que tengo es que me pica la garganta ¡Venid, venid! ¡Que os voy a rajar! ¡Woo! ¡No! 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 ¡Mi táctica! ¡Hacker dice! ¡Tu madre! ¡Dios! 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 ¡Joderla! ¡Virginus! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? La raja porque es que suceden cosas 3, 2, 1, ahora ¡Dios! ¡Como esta! Para mí fue muy cinematográfica todo Porque aquí le tiró el hacha Falló Intentamos rajarnos mutuamente Pero no podemos ¡El 8 hasta el final digo! ¡La voy a coger de cámara lenta y se la voy a tirar! ¡Y le di! Y...y salió de lujo Vamos que... ¡Uhh! ¡Al fondo! ¡Fondo! 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 ¡Pero no te comas eso! Yo creo que ya habéis visto un pequeño variado de imágenes o secuencias de vídeo en la cual Podéis haceros una idea de lo que sería el raja raja Viene a ser una partida en un shooter Ya puede ser el Call of Duty, Battlefield, cualquier número En el que yo vea cuchillo y los demás pues juegan con armas o... Bueno, como ellos vean bien E intento hacer pues una partida entretenida y divertida Ya hace muchísimo tiempo que no la hacía, hace meses, es más Yo creo que actualmente por lo que más se me conoce por porquerión o cosas similares Pero... En el comienzo realizaba muchísimo este tipo de cosas y a mí me encantaba Soy varios los que me comentáis que queréis que al menos vuelva a regresar con un capítulo Y así lo creo necesario Ya hoy instalé el Modern Warfare 3 Y estas imágenes, este vídeo que estáis viendo ahora mismo consiste en esto Y se ve como las cuatro personas que estaban en este mapa en rojo pues... Les voy pasando un poco de factura en plan de bienvenida y... Espero que os guste la noticia, seguramente pues sea como no El próximo domingo, no este, sino el próximo que cae el día 5 Espero que os guste la idea, aquí das el gamer Y bueno, pues encantada de traerlo de nuevo, chao Gracias a todos